¿Qué es tuberculosis prenatal? 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 ¿Ya? Muy bien, listo ¿Y ahí que acabo todo? Acá acabo todo Acá también acabo todo Recién en ese momento puedo darle, chicos, la BCG Recién en ese momento doy BCG Ah, doctor, entonces, conclusión En el hijo de madre con tuberculosis Yo no doy BCG hasta que demuestre que no hay tuberculosis ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y si sale TV? ¿Qué le doy? No, tampoco da BCG Acá, por si acaso, en estas situaciones No doy BCG ¿Correcto? Muy bien Ahora, todo hijo, todo hijo de madre con TV En cualquier situación, chicos Todo hijo de madre, mamá con tuberculosis Tiene que igual seguir controles, ¿ah? Cada dos, cada tres meses por los dos años ¿Ok? Muy bien Doctor, ¿qué pasaría una situación si fuera un hijo de madre con TV resistente a isoniazida? Si fuera un hijo de mamá con tuberculosis Pero resistente a isoniazida, si es resistente a isoniazida, chicos, no le das TPI No das TPI Doctor, ¿y qué hago? Simplemente entonces lo controlas, como todo hijo de madre con TV Doctor, ¿y le doy la BCG? Eso sí, le das BCG ¿Correcto? Ahí está Eso es, chicos, tuberculosis perinatal, entonces ¿Ok? Fácil Muy bien Pasemos a hablar, chicos, de mortalidad neonatal ¿Ya? Para hablar de mortalidad neonatal o perinatal Tenemos que establecer tiempos ¿Ya? Muy bien, periodo fetal Temprano, intermedio y tardío Periodo fetal Temprano, intermedio y tardío Doctor, temprano, acá es punto de quiebre Veinte semanas, acá veintiocho semanas ¿Ok? Muy bien Que equivale en peso, chicos, a decir Quinientos gramos acá Y acá decir que tiene un kilo ¿Correcto? Mil gramos ¿Ok? Muy bien, listo El neonatal, chicos, si bien dos Precoz y tardío, ¿cuál es la diferencia? Siete días acá Y acá veintiocho días Acá es hasta el año Y acá hasta los cinco años ¿Ya? Los límites Muy bien, ¿cuándo digo mortalidad priatal 1? También llamado la internacional 1 o la internacional Ella abarca, chicos, todas las muertes ¿Ok? Que ocurren Desde las veintiocho semanas de gestación Hasta los primeros siete días de vida ¿Correcto? Muy bien, ahí está En cambio, la mortalidad priatal 2 Es aquellos, chicos, que mueren Desde las veinte semanas de gestación Hasta los veintiocho días ¿Mortalidad priatal 2? También llamado, doctores, el ampliado También llamado el ampliado ¿Cómo le llevamos a esto? Internacional, ¿no? Este es el internacional, así le llaman Este es el ampliado Y aquellos que mueren, chicos Desde las veinte semanas Aquellos que mueren desde las veinte semanas Hasta, acá se movió un poquito No importa Hasta los primeros siete días A eso le llaman mortalidad priatal 3 También llamado el nacional ¿Ya? Muy bien Ahora Si hablamos de causas De mortalidad neonatal Mortalidad neonatal ¿Ok? ¿Cuál es la principal causa? Chicos, esto todavía no sale Un reporte de 2019 Todavía no sale ¿Ya? Estamos 2020 Y todavía no sale Un reporte de 2019 Vamos a ver Vamos a esperar Pero igual te voy diciendo Número 1 Prematuridad e inmadurez 2 Infecciones 3 Asfixias y causas relacionadas 4 Malformaciones congenitaletales Y por último Bueno Otras causas más ¿Estamos de acuerdo? Pero no te olvides La primera Prematuridad y inmadurez Segunda infecciones Tercera Asfixias y causas relacionadas Esas son las tres causas Más frecuentes Pero ten cuidado También puedo preguntarte En base al peso ¿Ok? Entonces En lo que es Acá te voy a poner nuevamente ¿Ya? Prematuridad Inmadurez ¿No? Ese es el más frecuente Hemos dicho El segundo Hemos dicho infecciones ¿Correcto? Y el tercero Hemos dicho Asfixia y causas relacionadas Ahora Ese es en general El orden de frecuencia en general Pero si yo les pregunto En base al peso Menor de 1.5 kilos De 1.5 kilos A 2.5 kilos O mayor de 2.5 kilos ¿Quién es la causa más frecuente? En cada peso Por ejemplo En los menores de 1.5 kilos De nacimiento Ahí el número 1 Sigue siendo Prematuridad y inmadurez Pero aquellos que tienen Entre 1.5 y 2.5 kilos ¿Quién es el más frecuente? Ahí no es Prematuridad y inmadurez Ahí es chicos Infecciones Es el primer puesto Y para mayor de 2.5 kilos Ahí el primer puesto Es aquel Que es el tercer puesto En general Asfixia y causas relacionadas Entonces Una cosa es que te pregunten En general ¿Correcto? En general Prematuridad y inmadurez Infecciones y asfixia En ese orden Y otra cosa es que les pregunten De acuerdo al peso ¿Ok? Menor de 1.5 1.5 a 2.5 Mayor de 2.5 Acá sería Prematuridad Acá sería Infecciones Y acá sería Asfixia y causas relacionadas Ahora Hay algo que yo también puedo inferir ¿Ah? Yo puedo inferir lo siguiente Los Generalmente los bebés A término Chicos Los a término Suelen tener un peso mayor De 2.5 kilos ¿Estamos de acuerdo? Bien Entonces yo puedo inferir algo Como los a término Suelen ser mayores A 2.5 kilos Entonces Recuerda que también En los mayores 2.5 Suelen morir por asfixia Ah Yo puedo inferir lo siguiente Aquellos que son a término También pues Suelen fallecer Por asfixia Puedo inferir eso ¿Ya? Otro Otro dato sobre mortalidad natal ¿Cuándo suelen fallecer? Recuerden chicos Que suelen fallecer ¿No? Primero 24 horas De 1 a 7 días O mayor a 8 días ¿Cuándo suelen fallecer más? Miren chicos En este reporte ¿No? Minsa Perúa Estamos viendo claramente Que el color rojo Es el que tiene Mayor porcentaje De mortalidad Ah ¿Y el color rojo ¿Qué significa? Aquellos que están Entre los 2 a 7 días de vida Mira Mayor porcentaje Mayor porcentaje Mayor porcentaje Entonces yo puedo inferir lo siguiente Que en qué momento de vida Suelen fallecer más Los neonatos Del día 2 Al día 7 Entonces Tranquilo No te pasa nada Si tú Un recién nacido Nace grave Delicado En tu guardia Tranquilo Ese día no va a fallecer ¿Cuándo fallece? Mañana Día 2 ¿Correcto? Hasta el día 7 Entonces tú Mosca también Pues tienes que programar Tu guardia Te la programa De acá a una semana Te la deja de taquito A tu amigo ¿Ya? ¿Qué te parece? Bacán ¿Sí o no? Muy bien Listo chicos Ahí está entonces ¿Ok? Eso es mortalidad Niodatal No se olviden por favor Entonces el componente Si te preguntan Dentro de los periodos De niñez infantil Mortalidad infantil ¿Dónde suelen ser? ¿Cuál es el componente Más importante De la mortalidad infantil? Pues una pregunta La mortalidad neonatal Y más que todo La precoz ¿Ok? Ese es el componente Así se le llama Componente más importante De la mortalidad infantil Chicos Neodatal Y dentro de ellas La precoz Porque ahí suelen fallecer Con mayor frecuencia ¿Ya? Muy bien Si es que salen datos Doctores Si es que salen datos Actualizados Yo les voy a brindar No se preocupen ¿Ya? Pero hay que esperar Que salgan los datos Muy bien Listo chicos Ahí está entonces Tuberculosis prenatal Y mortalidad neonatal El último tema de neonatología ¿Ok? Muy bien doctores Espero que haya sido desagrado Quienes habló Fue el doctor John Ortiz